Esto no es un souvenir del muro de Berlín, esto es un adoquín de Barcelona, de mi ciudad. Esto es lo que le lanzaban a los policías nacionales, a los Mossos de Escuadra, a los comerciantes, a las terrazas, y en definitiva a lo que los ciudadanos hacían, en este caso, con el adoquín. Vamos a ver, ahora el señor Rivera, como Doraemon, nos empieza a sacar cosas de este bolso, y ahora nos ha sacado un adoquín. Y entonces, en su gran aportación a la cultura política universal, nos quiere hacer creer que el problema de Cataluña no es que los catalanes y las catalanas quieran decidir libre y democrática ante su futuro. Ahora el problema se resume en un adoquín. Señor Rivera, se lo dije a la televisión pública catalana. Desengáñese, el único Rivera importante que hay en el Estado español es el hijo de la Pantoja.